Y el coronavirus está a punto de aniquilar algunas industrias, los gimnasios y las peluquerías podrían ser una de ellas, podrían desaparecer al menos por un tiempo por miedo a los contagios. Vamos a Miami, donde se encuentra Anthony Belchick, que habló con algunos empresarios que le contaron sus temores. En pocos días Bobby volverá a su peluquería en Miami. Sabe que es uno de los negocios que corre en peligro después del COVID-19. Es un trabajo de contacto y hay que tomar muchas medidas con sus clientes. Tienen que venir protegidos porque si no, no pueden entrar y eso es donde viene el gran problema. Ahí van a haber clientes que se van a poner bravos, vamos a perder clientes. Va a hacerlo con todas las precauciones, con guantes y mascarilla y cuidando la distancia social, algo que parece imposible en este trabajo. Cuando yo me tengo que acercar al cliente porque tengo que cortar cabello, porque tengo que ver lo que es el flequillo, es ahí lo que yo veo un poco extraño. El alcalde del condado de Miami-Dade ha confirmado que el 18 de mayo pueden reabrir muchos negocios, aunque con restricciones. Pero las peluquerías y los barberos sí van a abrir, también las tiendas, los malls, las factorías, los almacenes, esos tipos de negocios sí van a abrir, van a tener límites. Pero en esa lista no están los gimnasios, por eso muchos dueños de centros deportivos temen por su futuro. Piensan en un plan de cara a la nueva normalidad y poder atender a sus clientes con máxima seguridad. Pero todo está en el aire. La incertidumbre que trae todo esto es terrible, ¿sabes? Estamos todos los días a espera de algo diferente, de algo nuevo, de una nueva orden, de qué puede pasar o qué no. Tampoco se sabe cuándo abrirán los cines ni los teatros. Los profesionales temen que con las limitaciones esta industria esté condenada a la extinción. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Cierre de Edición.